esfuerzos de ordenamiento. Es decir, la modernidad, primero, trajo adelantos tecnológicos. Sin los trenes, es imposible que hubiera sido efectuado el holocausto. No hay ninguna posibilidad. No había cómo transportar esa cantidad de personas a los campos de concentración. Segunda cosa, el modernismo trajo una, digamos, dejó de lado la religiosidad, la espiritualidad. Por lo tanto, la gente actuaba o actúa en la época del modernismo, vemos siglo XX, de forma muy individual, sin espiritualidad. Por lo tanto, lo que le pasa al prójimo no me es importante porque no me afecta. Bauman, si les interesa, pueden leer su libro, Modernidad y Holocausto, lo explica. No tenemos tiempo acá para explicar más a profundidad, pero es un libro que explica muy bien esta situación. Y después tenemos Max Weber, sociólogo alemán, y tiene una gracia. Esto que yo resumí acá, lo escribió en 1910, antes que apareciera el nacionalsocialismo, con su burocracia. Lo que Weber plantea en este libro, que se llama La jaula de hierro, es lo siguiente. Que hay dos tipos de acción racional, o sea, el individuo actúa con acción racional, racionalmente, de dos maneras, con efecto a los fines, que creedora, o con efecto a los valores, fines y valores. Según Weber, lo que termina por cerrar el círculo, es la burocracia. La burocracia, en el entendido que es la manera que tienen los estados para organizarse. No pensemos en el burocrata, sentado en una oficina que timbra papel. Para hacer funcionar un estado se necesita una burocracia. Entonces, la burocracia es lo que permite la máxima eficacia y la mejor organización. ¿Qué es lo que hubo que usar en el holocausto? No hay ninguna posibilidad, de vuelta. Sin la tecnología, y sin un aparato burocrático, se hubiera efectuado la matanza de seis millones de julio. Entonces, esto porque la burocracia distribuye el trabajo de la mejor manera entre los individuos que poseen algún conocimiento. ¿Obvio? Además, la burocracia es capaz de calcular los efectos que tendrán las acciones ejecutadas por las personas en la sociedad. La burocracia también, y esto es muy importante, entrega un respaldo legal que garantiza que todas las acciones ejecutadas están respaldadas por el Estado. Por lo tanto, una persona que va a un campo de concentración a matar a otras personas, tiene el respaldo del Estado. Tiene el respaldo judicial del Estado. Tiene el respaldo moral del Estado. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer? Es difícil no hacerlo, si además yo creo en el líder, creo en el totalitario. En una tercera pata, o en una tercera vía, ¿qué es el derecho y la moral? Quizás la última barrera defensa ante esta inmoralidad de un Estado es el derecho, la ley. Pero, ¿qué hacen estos regímenes? En los Estados totalitarios la legalidad no siempre estaba acompañada de legitimidad. Esto nos lleva al ámbito de la relación entre la moral y el derecho. Por lo que si el derecho dejase de tener fundamento moral, es decir, cuando la medida jurídica pierde toda relación moral, el derecho desaparece al tornarse difusa su identidad. Es decir, el derecho como se conoce, ya no lo reconocemos, no nos defiende. Por ello, es necesario que el derecho y la moral se controlen de manera recíproca, en un entrelazamiento, o sea, entre una unión, entre derecho y moral. Es decir, no podemos ocupar el derecho, como lo hicieron los nacionales socialistas, para, por ejemplo, acusar a alguien de ser enemigo del Estado y con eso aplicarle algún castigo, porque ocupo la ley en mi conveniencia y no en la conveniencia de todas las personas. Entonces, para poder entender esto de manera, digamos, más práctica, porque lo que vemos acá fueron opiniones de filósofos, sociólogos, algunos pensadores, se puede tomar un poco árido o difícil. Yo escogí cuatro personas de distintos ámbitos dentro del nacionalsocialismo, que eran personas de cuyas familias no eran antisenitas, no eran adscritas al nacionalsocialismo, eran personas comunes y corrientes, de distinto ámbito laboral, con distintas conexiones, de distinto estrato social, que no tenían nada común entre ellas tampoco. Pero todas ellas terminaran haciendo lo que nosotros, yo les acabo de describir en las cuatro láminas anteriores. La primera persona es Joaquín von Ribbentrop, a mi derecha arriba. Él terminó siendo el ministro de Relaciones Exteriores del Tercer Raya. Abajo, Leni Riefenstahl, actriz y cineasta. Ella fue la favorita de Hitler para todo lo que era lo audiovisual del régimen. Albert Speer, de él vamos a hablar un poco más en extenso, es un personaje siniestro. Y por último, el tristemente conocido Adolf Eichmann. Estas cuatro personas no se conocían, no tenían ninguna relación, y terminaron trabajando juntas dentro del Partido Nacional Socialista, y algunas hicieron amistades entre ellas, una vez que estuvieron dentro del régimen. ¿Son comunes y corrientes? Acá vemos a von Ribbentrop y su familia. Cuatro hijos, una esposa, en una tarde en su casa. Lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros un domingo. Leni Riefenstahl, trabajando con su equipo de trabajo. Ayudante, ella dirigiendo una película. Un día laboral cualquiera. Albert Speer y su familia, cinco hijos, casa de veraneo en los Alpes, donde estaban todos los jerarcas. Muy cercano a Hitler después, su único hombre de confianza. Y por último, Eichmann con uno de sus hijos, en una silla de playa. Eichmann, organizador del holocausto. Bien, conozcamos más en profundidad estas cuatro personas. El primero, Joaquin von Ribbentrop, como les conté, que llegó a ser el ministro de Relaciones Exteriores del Tercer Reich. No solo de Alemania, sino del Tercer Reich. ¿Quién es esta persona? Esta es una persona, como les dije, que no tenía nada de espectacular. de hecho, ni siquiera terminó su enseñanza básica media. Se retira al colegio cuando tenía 15 años. Él es hijo de un militar. Su familia vivía cerca de la frontera con Holanda, en el norte, de familia protestante. En Alemania, en el norte, viven los protestantes, y en el sur de los católicos. Su padre muere cuando él tiene 15 años. Es una familia medianamente de clase media como va. Y él con su hermano, que era mayor que él, se van a Canadá. Viven en Canadá. Tienen que pensar que Canadá es un país liberal democrático. O sea, estuvo en un ambiente democrático en su juventud. No estuvo bajo un gobierno totalitario. Estando en Canadá, aprende inglés muy bien. Se vuelve bastante cercano a la idea británica de gobierno y de comercio. Canadá es parte de la Commonwealth. Contrae él y su hermano se enferman de polio. Él pierde un riñón y su hermano fallece. Por efectos económicos, va a Estados Unidos. Trabaja en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en el consulado, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, y abandona a Estados Unidos cuando Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y él vuelve a Alemania. Vivió antes en Suiza, porque entonces también aprende francés. Él se dedica a vender licores, específicamente whisky y champán. Sus mejores clientes eran judíos. Él acostumbraba una vez a la semana salir a cenar con judíos. Tenía una muy buena opinión de los judíos. Hizo negocios con judíos. Y le fue bien. Él se casa con una hija de Ana Luise Henkel, que era la familia más importante de la champaña alemana. Una familia muy influyente y muy adinerada. Pero hay que decir que él se casa por amor y no por el dinero. Él tenía un muy buen pasar como empresario del whisky y la champán. La esposa de él, que tampoco era una familia nazi ni antisemita, sí era una persona que le gustaba figurar mucho en la sociedad. y lo incentiva a él a ingresar al 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 Ministerio Diplomático y le consigue entrar como asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores porque él sabía muy bien inglés y conocía muy bien la cultura británica. Y él está a trabajar en esa área. Al pasar el tiempo y después de varios conflictos internos, de nuevo acicalado por la señora, empujado por la señora, asume como un bajador en Inglaterra de Alemania, ya con Hitler en el poder. Y él trata por todos los medios de que Alemania se pueda aliar con Inglaterra. Y los ingleses lo veían a él como una especie de bufón. Nunca lo tomaron en cuenta porque en realidad como diplomático lo hacía muy mal. Siempre se salía al protocolo y en el fondo lo hacía mal. decía una cosa a un funcionario y después se la cambiaba a otro y después los funcionarios británicos no entendían con quién tenían que hablar y siempre hablaban con él segundo de él, lo que él lo influencía mucho. pero pasa el tiempo y es nombrado ministro de Relaciones Exteriores del RAI y en ese momento para poder entrar mejor en el círculo se hace amigo de Hitler y Hitler lo nombra lo nombra oficial de las SS por eso que él después siempre está con su traje negro de las SS pero él no empieza su carrera en las SS ¿cuándo se radicaliza este tipo? Hay dos momentos unos dicen que cuando Inglaterra le declara la guerra a Estados Unidos él se sintió muy frustrado porque siempre quiso que Inglaterra con su Imperio de Ultramar y Alemania en Europa algo que los ingleses nunca pensaron así que bueno en 1993 pero en 1943 en el año 42 si se recuerdan nosotros hicimos la charla de Pance que fue en enero del año 42 él no fue considerado para esa reunión él escuchó que hubo una reunión pero no participó ni él ni su ministerio pero cuando se entera y para no perder el favor de Hitler él se radicaliza y le pide a todos los embajadores a todos los funcionarios de su ministerio que participen en la persecución arresto y envío de los judíos al este y este comunicado para él fue vamos a ver después por qué fundamental en los juicios de Nuremberg él manda una orden a través de Beitzacker que era uno de sus funcionarios principales en donde dice el ministro de Relaciones Exteriores hoy me ordenó telefónicamente que acelere todo lo posible la evacuación de los judíos de los diferentes países europeos hacia el este o sea se involucra directamente en el exterminio de los judíos sin tener necesidad de por qué hacerlo si él nunca fue considerado para eso pero las ansias las ganas de estar cerca de Hitler y del círculo más cercano lo hizo tomar esta determinación que fue clave para su juicio Albert Speer este tipo que ustedes ven acá llegó a ser el ministro de armamento y municiones del rey lo hizo muy bien a contar de fines del 43 cuando después de que Alemania pierde la batalla está librado y empieza lo que se conoció como la guerra total de Alemania él toma las riendas de estos ministerios lo hace muy bien aumenta la producción de armamento alemán y él conoce a Hitler muchos años antes y se hace muy cercano a él por lo siguiente él es arquitecto es un arquitecto anónimo de una oficina de arquitectos de Berlín él estudia en Múnich él no era de familia nazi ni de familia antisemita era una familia de clase media alta su papá era profesor universitario él estudia en la universidad se recibe de arquitecto como les dije y tiene una oficina de arquitectos con dos socios más en una alguien me invita a una reunión en que estaba Hitler y su séquito y como arquitecto ustedes no se saben pero Hitler siempre quiso ser artista pictórico pintaba y también se creía diseñador y arquitecto y congenia muy bien se hace muy cercano a Hitler y después es nombrado ministro de armamento y municiones ¿cuándo se radicaliza este tipo? como les dije él conoce a Hitler ya como arquitecto y Hitler tenía un sueño que Berlín iba a ser la capital del Reich y se iba a llamar Germania y Berlín después Germania iba a ser remodelado totalmente como la gran capital del Reich y quien hace el diseño de esta futura gran capital es Speer la cancillería la famosa cancillería con su búnker es un diseño y construcción de Speer Hitler queda embobado con Speer lo transforma en uno de sus más cercanos y confidentes tal es así que cuando los alemanes conquistan París Hitler invita especialmente a Speer para que vaya a sacar ideas de París para esta futura capital del Reich Germania qué pasa con Speer después cuando es nombrado ministro del momento se convierte en un enemigo de Gery que quería secuestro Hitler se lo da a él y hay dos momentos claves en la historia de Speer en la segunda guerra mundial que tienen que ver después en el juicio Nuremberg y lo vamos a ver más adelante y son los siguientes en 1943 Hitler hace una reunión en Potsdam no Potsdam Potsdam que es Alemania en esta reunión que estaban invitados algunos jerarcas y miembros de las SS Hitler dice abiertamente que se está cometiendo el asesinato de millones de judíos en el este y explica por qué lo están haciendo y además explica por qué es moralmente correcto matar a los niños en esa reunión Speer estuvo sentado y la segunda cosa que hace Speer que él siempre negó primero negó que estuvo en esta reunión y segundo negó que él conociera lo que estaban haciéndose en los campos de trabajo forzados hubo y esto se demostró en el juicio fotos como esa y personas que lo identificaron y que dieron su testimonio de que Speer estuvo en el campo de trabajo forzado de Dora en este campo que era dentro de una mina en que el agua estaba siempre filtrándose a un metro de altura en donde se fabricaban las bombas B1 y B2 hechas por trabajadores esclavos bueno eso era parte de su organización dentro del ministerio de armamento Lenny Riefenstahl como les dije cineasta y actriz esta mujer que no conocía a nadie se volvió parte del núcleo nacional socialista por dos cosas la primera ella dirige dos películas que fueron muy importantes para el régimen una es Olimpia que es la película sobre los Juegos Olímpicos en Perlín del año 36 y la otra que es el triunfo de la voluntad es una especie de biografía de Hitler desde que empieza su carrera política hasta que asume el poder todo esto hecho con novedosa Juegos de Luces y guión bastante moderno para la época hoy día la gente que estudia cine estudia estas películas no por el nacional socialismo sino porque son películas de propaganda muy bien hechas para la época y es en este momento en que ella se hace íntima amiga de Albert Speer ¿por qué? porque Speer diseña la explanada de Nuremberg donde Hitler daba sus discursos todos los septiembres de todos los años eran las reuniones ideológicas del partido nazi en la ciudad de Nuremberg Speer diseñó y Riefenstahl filmó se hicieron muy amigos muy cerca ella también se radicaliza acá la vi con traje traje militar femenino de las SS y ella dice lo siguiente le escribe una carta a Hitler cuando los alemanes toman París y le dice con una alegría indescriptible profundamente conmovida y llena de gratitud ardiente compartimos con usted mi Führer su mayor victoria y la de Alemania la entrada de las tropas alemanas en París usted supera todo lo que la imaginación humana tiene el poder de concebir logrando hechos sin paralelo en la historia de la humanidad ¿cómo podemos agradecerle alguna vez? felicitarlos demasiado poco para expresar los sentimientos los sentimientos que me conmueven ante esto no hay mucho más comentario que hacer y por último Adolf Eichmann quizá el respetador más infame del holocausto en su cargo de O.P. Stammbrand Führer de las SS colonel el equivalente un colonel de un ejército antes del año 32 mayor de tres hermanos su padre su familia nacionalista pero no antisemita y tampoco estaban adscritos a ningún partido ni el nazi ni otro no termina sus estudios su papá era contador lo cual le sirvió para poder entrar a trabajar a la empresa donde trabajaba el padre como un administrativo después se cambia a otra empresa ya para no trabajar con el papá eléctrica y después una petrolera y recién recién en el año 32 ingresa al partido nazi austriaco desde ahí ingresa la oficina de seguridad del partido y empieza a ascender porque el tipo era muy metódico trabajaba muy bien era muy ordenado quizás por formación de la casa como su padre era contador y recién en el año 35 él entra como encargado de los asuntos judíos la famosa oficina 4 o departamento B de asuntos judíos dentro del organigrano de las SS y quizás lo más tristemente ha recordado él es que es el organizador de Vance la solución final como se le conoce el arquitecto del local ya en el año 35 ya estaba decalizado es miembro importante de la estructura nazi pero en los juicios de Nuremberg otro criminal nazi Dieter Vislensny que fue comandante de un campo de concentración testifica que en 1945 Eichmann le había dicho que él saltaría riéndose a su tumba porque la sensación de que tenía a 5 millones de personas en su conciencia sería para él una fuente de extraordinaria satisfacción o sea él moriría feliz porque sabe que mató a 5 millones de personas una persona que nació en una familia totalmente normal que nunca participó de nada que pudiéramos decir quizás violento termina así Eichmann como Ricardo Kleber que era el nombre que usó para poder escapar estuvo en Argentina y si ustedes se fijan participa de la vida normal de Argentina acá está con un grupo de gente del campo en Argentina sacándose una foto yo no lo veo pesado un grado ahí lo veo tomando sol digamos parece que lo de la conciencia era cierto no lo afectó en absoluto nada de lo que él había hecho y llegamos a los juicios de Nuremberg muchas de las cosas que nosotros hablamos antes se ocuparon en Nuremberg para poder acusar a estas personas entonces ¿por qué en Nuremberg? mucha gente cree que se eligió Nuremberg porque era la ciudad ideológica de los nazis y esa no es la razón la razón era bastante práctica Nuremberg era la única ciudad donde había quedado sin destruirse por los bombardeos la cárcel y era el único lugar donde podían poner a estas personas en espera del juicio porque los aliados temían que algunos grupos de nazis que no hubieran sido aún ubicados pudieran tratar de rescatar a estas personas entonces eso se hace en Nuremberg entre el 20 de noviembre del 45 hasta el 1 de octubre del 46 cuando se empiezan a leer las sentencias ¿y por qué se escoge a estas personas? porque son las personas de más alto rango que se pudieron atrapar Hitler se suicida Hitler se suicida Bormann no es ubicable Mengele tampoco es ubicable etc pero estos 20 personas son de las más altas jerarquías del régimen nacional socialista y son las que decían llevar a juicio en un juicio bastante novedoso porque por primera vez se acusaba a personas de violación a los derechos humanos nunca había existido eso antes al primero que se le condena es a Von Ribbentrop hazte un detalle ustedes saben que el prefijo Von en alemán significa que es como de alta curnia el apellido original de los Ribbentrop que era sin el Von un familiar muy lejano muy lejano de la familia de la rama de él le fue dado este Von alrededor de 1500 y algo por el desempeño probablemente en una guerra o en el ejército prusiano de la época y él averigua después esto y compra para ponerse en su apellido el Von para ser digamos socialmente mejor reconocido más reconocido bueno eso que yo leí de antes se recuerdan que había dado una orden telefónica para que todos los embajadores participaran de digamos que los judíos fueran enviados a la presentación fue la prueba principal que se ocupó para acusar a Ribbentrop sumado a la acusación de haberse confabulado para una guerra de agresión él fue uno de los principales principales digamos gestores que apoyó la entrada de Alemania en la guerra contra Polonia dicen que por una venganza a los ingleses porque lo habían tratado muy mal como embajador bueno estas dos acusaciones principales hacen que los ocho jurados voten pena de muerte y ser ahorcado en la horca no fusilado en la horca que es una manera degradante para un oficial de uniforme de morir Albert Spill y acá nos vamos a detener un poco si se fijan ahí dice el nazi bueno ya vimos que de bueno no tenía nada de hecho de hecho antes incluso de ser ministro yo les conté que él diseñó esta nueva Germania esta nueva Berlín capital del Reich y él le pide a la SS que tomen arresten a todos los judíos que vivían en una avenida de Berlín porque les iba a expropiar su casa para demolerla y ensanchar la calle entonces le preguntan bueno que hacemos con la gente y él contesta mándenlos al gueto bueno este señor su defensa en el juicio fue bastante particular cuando se está desarrollando el juicio el fiscal norteamericano de Peñol Jackson muestra una película que firman los norteamericanos cuando entran los campos de concentración esta película duró 40 minutos toda la gente que estaba en el tribunal la vio y cuando terminan de mostrarla empiezan a interrogar a los distintos acusados el único que dijo algo diferente fue Spir y dijo yo no sabía de esto si hubiera sabido hubiera opuesto pido disculpas a nombre mío y del régimen y soy un opositor a todo esto que pasó en ese minuto no se tenía la información de su visita a Dora y tampoco se tenía información de que él había asistido a esta reunión en donde Himmler había reconocido que se estaba exterminando a los judíos y es por esa razón que el tribunal le creyó creyó sincera sus palabras y se salva de morir ahorcado por 5 votos a 3 y es condenado a 20 años de prisión él sale en libertad y vive en Inglaterra hasta 1981 y se produce algo propio de las traiciones uno de sus socios en la oficina de arquitectura había guardado los archivos en donde Speer había dado la orden de que se sacaran los judíos de esas casas se les devolviera y se les enviara los guetos y la guardó porque se suponía que cuando Speer saliera de la cárcel iban a escribir un libro iban a vender ese libro iban a recibir dinero él y sus socios y Speer hizo el libro para él solo entonces su socio ex socio publicó esto pero él ya estaba libre cosa juzgada dio un montón de entrevistas explicando la situación pero lo que en definitiva ocurrió es que él que si sabía del holocausto que si estuvo involucrado libró de la orca y muere en el año 81 Lenny Riefenstall como ya les dije amiga íntima de Speer cuando Speer sale de la cárcel se junta con Lenny y se toma entre otras cosas esta foto tuvieron muchas reuniones después Lenny Riefenstall que se supone que tampoco sabía del holocausto siempre lo negó es acusada por un soldado alemán que escribe y dice lo siguiente que el 12 de septiembre se encontró en la ciudad de Konsky supongo que por el nombre debe ser Polonia cuando 30 civiles fueron ejecutados en represalia por un presunto ataque contra el ejército nazi según sus memorias ella dice que intentó intervenir pero que un soldado furioso la retuvo a punto de pistola y amenazó con dispararle en el acto también aseguró que desconocía que las víctimas eran judías o sea ella dice que dio a lo lejos a un grupo de personas que eran ejecutadas por soldados alemanes y que ella trató de salvarlos y no pudo hacer porque no la dejaron pues bien este soldado explica que hay varias fotos del blanco y negro que documentan este hecho y en una de estas fotos que había tomado este soldado Lenny Riefenstahl se desmaya al ver a los judíos muertos pero la realidad es que más tarde afirmó que solo escuchó disparos en la distancia ni yo ni personal vimos nada ella estuvo presente luego los ejecutaron estas personas y no hizo nada para salvarla Lenny Riefenstahl fallece en el año 2003 plácidamente en su casa hizo algunas obras de cine después durante digamos después de la guerra pero es recordada por estas dos películas que yo les mencioné antes porque fueron una innovación en el cine de los años 30 y 40 y por último Adolf Eichmann es sentenciado en 1961 y condenado a la horca que como les expliqué se supone que es la manera más denigrante de Morin y volvemos al tema que dijo Ana Arendt en relación a la banalidad del mal toda la defensa que hizo Eichmann de él en el juicio fue de que él era solo una parte de un engranaje que recibía órdenes burocráticas y que él como un burocrata tenía que ejecutarla pero que él no tenía nada contra los judíos ni contra el pueblo judío y que solo eran órdenes que él recibía en eso se basó su defensa entonces si recuerdan la parte de la anterior en que se descubrieron unas grabaciones de Eichmann que le dio a un periodista holandés nazi en los décados 50 se encontraron después del juicio en donde queda claro que él lo hizo a conciencia y no solo eso sino que él actuó por notus propio desobedeciendo una orden directa de Himmler en relación a los judíos húngaros Himmler estaba negociando con algunos aliados la vida de los judíos húngaros a cambio de una paz separada con los aliados y Eichmann recibe la orden de detener las deportaciones y Eichmann no hace caso de deportación y no solo sigue con la deportación sino que la apura antes de que la guerra termine o sea actú por notus propio y con esto tira por tierra el hecho de que era solo un engranaje bueno es condenado a la horca no sé si ustedes saben mientras duró el juicio Eichmann nunca pisó la tierra de Israel andaba con le ponían esos zapatos quirúrgicos porque los israelíes no querían que pisara la tierra de Israel una vez que es ahorcado es cremado y las cenizas son botadas al mar 200 metros fuera del territorio marítimo israelí y como conclusión final les comparto una reflexión que dice la cuestión básica es si una nación occidental y civilizada es capaz de aceptar que un régimen totalitario los gobierne después de lo acontecido con estos regímenes desde el principio del siglo XX en adelante la interrogante ha dado una vuelta completa cuando empezamos a preguntarnos ¿existe alguna nación occidental que sea incapaz de hacer esto? en 1933 nos esperaba el holocausto y esta es la razón fundamental de nuestras angustias posteriores ya no nos atrevemos a excluir lo inimaginable ¿quién se podría haber imaginado en enero 30 de enero 1933 que un régimen iba a hacer lo que hizo? ¿quién podría haberse imaginado que personas comunes y corrientes sus vecinos sus compañeros de trabajo de colegio iban a hacer lo que hicieron? ¿podríamos decir que eso no volvería a ocurrir? en el año 1933 la gente decía esto es imposible que ocurra ¿podríamos decirlo hoy día? y no solo eso en países occidentales democráticos y liberales como era Alemania hasta el año 1933 bueno esa es la conclusión que yo les dejo para que ustedes lo piensen en sus casas y con eso terminamos y damos espacio como siempre a las preguntas Ana Luisa siempre hace pasar el micrófono y yo les contesto felices que puedan